Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Diana Velázquez y primero que todo en este video les quiero pedir disculpas porque me ausente un tiempo larguito de youtube, la verdad tenía bastantes inconvenientes y se nota mucho en cámara, hay en videos que de hecho yo salgo muy seria o en otros un poquito más feliz, yo creo que se nota mucho en cámara y no he aprendido todavía como aceptarme más, en el anterior video no les di eso porque ese video ya lo tenía grabado hace más de un mes, entonces por eso, el caso es que este video que nos trae acá en el día de hoy es una inspiración en las princesas de Disney para maquillajes de grado que se vienen en esta época por lo menos en Colombia, la princesa que a mi me tocó como dice en el titulo es Pocahontas, bueno no se si eso vaya a decir en el titulo, pero es Pocahontas, ustedes saben que Pocahontas pues es colores como tierra, naranquijitas, cafés y también se utiliza mucho el color azul turquesa en los maquillajes que salen de inspiración de Pocahontas, entonces les voy a mostrar dos opciones, una variación muy pequeñita para que vean que con un color se puede hacer un maquillaje totalmente diferente al anterior y los dos obviamente son inspirados en esta hermosa muñeca en esta hermosa historia que pues obviamente espero que todos los estén viendo, los estén viendo, hayan visto esta historia de Pocahontas en una película súper famosa de Disney. No sé si se habrán dado cuenta pero yo soy súper despistada y olvidé decirles que en este video van a ver que utilizo productos nuevos, la verdad es la segunda vez que utilizo la mayoría de estos productos y algunos los utilizo por primera vez en este maquillaje como tal, entonces dicho esto, ahora sí, sigamos. Si quieren quedarse a ver esta inspiración entonces sigan con el video. Voy a comenzar con este betún para cejas, esta fumada para cejas, que es de bogey, es de la última línea para cejas de esta marca colombiana, este es en el color Camerí. Y ahora voy a utilizar el lápiz para cejas también de bogey, de la última línea de cejas, esta viene con un cepillito y voy a utilizar el lápiz que es en un tono más oscuro y lo que voy a hacer es que voy a definir un poquito más la ceja y voy a oscurecerla más. Ahora voy a utilizar este corrector de Jolie de Boge y lo voy a aplicar en mis párpados. Este ya lo había probado el día que me lo regalaron, que fue cuando me gané, si me tocó con mi mamá, la tarde de maquillaje con carina, creo que si no me gusta ese video se los voy a dejar por acá arriba. Y ahora voy a utilizar esta paleta que es la Mid Matte Trends de The Balm, viene con estos colores súper chéveres, la he utilizado yo creo que unas dos veces nomás y voy a comenzar con este color Matte Kumar, rubimos un poquito la brocha porque pigmentan hartísimo y voy a empezar a colocarlo desde el lagrimal del ojo en forma de S. Y obvio lo mismo en el otro ojito. Ahora voy a coger Matte Evans y lo voy a colocar en la cuenca del ojo también desde el inicio, siguiendo la S, pero ese sí lo voy a empezar a colocar en la V externa. Seguimos con Matte López, lo voy a colocar en la V externa, lo voy a alargar un poquito y este no lo voy a llevar hasta el fondo sino solo hasta la mitad. Voy a colocar un poquito más de ese color adentrándose en el tanto móvil, que es como un rojito, como un terracota, como bien lo hago con la misma brocha. Voy a coger del corrector con una brocha sintética y voy a colocar los dedes del lagrimal por encima del pliegue de mi ojo con el párpado caído, como siempre les digo, y un poquito después de la pupila mirando de frente. Y ahora voy a colocar este color, Matte Pink. Como ven lo coloco encima del corrector que acabamos de colocar con una brocha lengua de gato o planita, para que sea más fácil. Y difumino un poquito la sombra que queda arriba. Para el arco de la ceja voy a estar utilizando este iluminador de Sammy. Voy a colocarlo en el arco. También lo voy a colocar en el lagrimal. Bueno, para la parte inferior voy a mostrarles dos opciones. En la primera voy a colocar este, el rojizo, en toda la parte inferior, muy pegadito a las pestañas, de manera como muy precisa. Y ahora voy a coger este color y voy a difuminar el anterior con este color. Voy a colocar ahora del corrector en la parte inferior. Y para difuminarlo voy a utilizar esta base que es la Matte Natural, de color natural, que es muy blanca. Voy a colocar un poquito en mi narita. Cojo un poquito de la base con una brocha sintética. Y ahí sí difumino el corrector. ¿Por qué hago esto? Porque el corrector me gusta solito, pero me parece un poquito grueso para mi gusto. Y esta base es súper blanca para mí. Entonces al mezclar los dos creo que me da un tono que me gusta en esa zona de mis ojos. Pero el corrector solito también se ve súper bien. O de hecho muchas veces he utilizado solo esa base que es muy blanca para mí como corrector. Para sellar ese corrector voy a utilizar estos polvos de Raquel, que ya se los había mostrado en un video de Full Face con esta marca. Si lo quieren ver, se los voy a dejar también en la parte de arriba. Y con una brocha, no la que utilicé para sombras, pero esta es igualita, voy a colocarlo en la parte de abajo sellando todo ese corrector. Y de máscaras voy a utilizar estas dos. No son tan nuevas, esta la utilicé también en el video Full Face con Raquel. Y me ha gustado y esta gracias a Dani y a Sophie, que también la tienen, pues me ha gustado bastante. Esta es la Lucette con ceramidas. Esta pertenece también a Vogue. Y bueno, así va esta primera parte. Voy a colocar pestañas y ya vuelvo con lo del rostro. Pues vamos a aplicar entonces esta Clear Fit Blemish Cushion. Y vienen así por dentro. Son muy extrañas. La verdad la primera vez que la utilicé, que es en un video que lo tengo en Instagram, se los voy a dejar en la cajita de información, que son más productos coreanos. Yo no pensé que saliera tanto producto al oprimir la esponjita esta, y sale bastante. Y si se acuerdan cómo se veía mi piel antes de colocar esta capa de base, pues sí tiene bastante cobertura. Además utilicé muy, muy poquito. Ahora voy a utilizar estos polvos Banana Powder Matte Finish de City Color. Estos ya los mostré en un video donde les mostré un haul, o fue regalos, o haul regalos. Entonces, estos son bastante amarillitos. Creo que ahí se alcanza a ver. Como vieron, pues también utilicé muy poquito y matifica súper bien. Y bueno, ahora voy a utilizar esta peléfica de contorno de Samy. Esta no la había utilizado. Y la verdad, no me parece que tiene que irme de tanto. Yo a veces solo con una gotita que coloque esto ya. Los coloco en las laterales. Bueno, para iluminar voy a colocar este set de iluminador en crema y en polvo. Este es mi color también. Y bueno, voy a coger del clarito que es crema. Y vean cómo ilumina eso. Este sí ya lo había utilizado. Y después coloco mi dedito encima y lo difundí mucho mejor. Y con otra brocha cojo el otro color, el que es en polvo. Y vuelvo y paso el dedito encima. Voy a colocar este de Glipps, que es el color Boho Chic. Un color preciosísimo, espero que se vea bien. Estos labiales son súper cremosos, mejor dicho. Me encanta el olor. Pigmentan súper bien. Les voy a dejar la página donde lo pueden conseguir en la parte de abajo. Como les estaba comentando, en el momento que me apliqué la parte inferior de las sombras, les voy a mostrar una variación muy pequeña, que también se puede hacer inspirándonos en los colores que usualmente se utilizan en un maquillaje inspirado en Pocahontas. Así que veamos esta segunda opción. Bueno, entonces como ven ahí, quité la parte inferior, no toda, dejé el lagrimal. Y lo que voy a hacer es colocar este azul de esta paleta de Orcebella, que es la número 4. Y lo voy a colocar en la parte de abajo. Lo voy a difuminar con este otro azul que es Thunder, de la paleta Essence, que vivo ahí es. Quedo con esta variación azul. A mí la verdad también me encanta, me parece que los dos maquillajes se ven muy bien. Pero quiero que me digas en una encuesta, te voy a dejar por acá cuál de los dos te gusta más, y también opiniones generales en los comentarios en la parte de abajo. No se les olvide de ver los videos de mis amigas de Glove Squad, les voy a dejar los links en la cajita de información. Y ahora sí, no siendo más, me despido. Te espero en el próximo video. Un beso y un abrazo. Chao.